A partir de ahora, y con un solo toque, el Poder Judicial del Estado de México va contigo no importa donde estés, con la aplicación PJT Domecq. Tendrás acceso a toda la información relevante en materia de impartición de justicia. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es descargarla. Para el sistema operativo Android, vete directamente a Play Store y para el sistema operativo iOS en App Store. En la pantalla principal, tendrás acceso directo a Noticias, Estadística, Boletín Judicial, Expediente Electrónico e Intranet. En este espacio, es posible visualizar videos, imágenes, textos con mensajes o avisos del Poder Judicial. Para navegar, solo accede a la parte superior izquierda. Con esta app, estamos dando un salto cuántico, pues hoy es posible consultar tu expediente electrónico, desde la demanda inicial hasta la última actuación que tengas. No volverás a ir a los juzgados solo para consultar, y nos vamos a olvidar por fin de las pesadas y odiosas copias. Además, optimizarás tiempos y recursos, pues es posible en un slide revisar el Boletín Judicial con los acuerdos que cada juzgado, sala familiar o civil, publica en un día específico. Con la app PJDomex, desde tu celular podrás hacer uso de Operam. En Servicios, hallarás los módulos de correo institucional y las jurisprudencias emitidas por las diferentes salas del tribunal, muy útiles para los abogados litigantes. Mientras que, en el módulo de Información encontrarás Noticias, Estadística e Información Institucional. En Noticias, conocerás las actividades más recientes del PJDomex en breves reseñas apoyadas de fotos y enlaces. Dale un toque estadística. Aquí podrás conocer los asuntos radicados y concluidos, realizar la consulta por juzgado o sala y por rango de fechas. Checar al directorio de adscripciones, con ubicación en Google Maps, teléfono, correo electrónico y hasta la foto de la fachada de los edificios de este tribunal. Y para conocer un poco más al Poder Judicial del Estado de México, da clic en el módulo de Información Institucional, donde encontrarás la misión, visión y objetivos de la institución. Ahora bien, el módulo de gestión contiene información de utilidad solo para los colaboradores judiciales. Quienes trabajan en el PJDomex podrán acceder a Intranet para la consulta de nómina, trámites y servicios. Además, el directorio de servidores judiciales, indicadores, el dashboard o tablero de información, monitoreo de aplicaciones, casos relevantes y encuestas. Una vez más, el Poder Judicial del Estado de México aplica la tecnología al servicio de la justicia. Y así, el Poder Judicial en donde estés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!